Así es, y hacía mucho tiempo Jorge que las chicas querían jugar al fútbol porque a ver, ¿por qué no van a poder hacerlo? Porque son mujeres, lo hacen distinto, pero también lo hacen porque, digamos, les gusta jugar al fútbol y hay muchas que son muy buenas a nivel internacional estos unidos hace muchísimos años ya que está desde el colegio secundario las chicas juegan al fútbol y bueno, aquí en Córdoba, ustedes saben, lo presentamos también en nuestro programa comenzó el campeonato oficial de la Liga Cordobesa de Fútbol de Mujeres y estamos con Oscar Giancarelli, que es de la Liga Cordobesa de Fútbol y además también es el vicepresidente juniors Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo les va? ¿Te acordás? Hicimos la nota aquel día Al principio cuando estábamos por arrancar, la verdad que sí con mucha expectativa en ese momento pero hoy la verdad que estamos muy contentos por lo que está pasando y por el nivel de repercusión que ha tenido el campeonato Bueno, contanos cómo va todo eso Mirá, ya vamos en la B, ya vamos entrando en la fecha 13 y en la A en la 12 no hemos tenido ningún tipo de problemas en cuanto a la participación de los clubes en cuanto a que han tenido siempre chicas y han cumplido con los equipos que era una de las cosas que se dijo al principio y que generaba algún nivel de duda y que afortunadamente no pasó eso y por el contrario lo que sí hemos logrado en muchos casos es que mucha gente vaya a las canchas a pesar de que el horario que aún hoy tenemos no es el mejor... Es el del mediodía, ¿no? Claro, creemos que para más adelante deberíamos subir un poco ese horario hay algunas cuestiones que tenemos que resolver a nivel de los mismos dirigentes del fútbol y de este tema de que la reserva también hay que hacerla jugar pero creemos que cuando modifiquemos eso vamos a lograr una concurrencia que incluso hoy ayuda en muchos casos a superar los déficits que hay en el fútbol No, mirá vos, pero es buenísimo lo que estás diciendo porque a veces eso no se da ni siquiera con las reservas No, no se da con las reservas, en la primera en muchos casos tenemos, lamentablemente el fútbol de Córdoba es deficitario en eso y una de las razones por las cuales queríamos jugarlo en coincidencia con estos partidos era para ayudar en ese caso y en muchos clubes, te diría, por ejemplo Atalaya, que es un club que no tiene convocatoria de hinchas y demás, ha logrado revertir sus déficits con la presencia del fútbol femenino Es decir, que llevan a veces mucha más gente mucha más hinchada que los... Hoy llevan una gente que no estaba yendo a la cancha entonces eso ya es un aporte notable Por otro lado, lo que se está trabajando también es en bajar el nivel de la competencia y la velicosidad, por decirlo de alguna manera entre algunos equipos Este fin de semana jugaron un clásico a Avellaneda y es con la Presidente Roca que eran quienes formaron antes el Deportivo Colón hay una vieja rivalidad y pusieron una copa entre las chicas Ah, qué bueno Se lo ganó, digamos, uno de los dos equipos que fue la que ganó la escuela pero hubo un tercer tiempo eso se está dando en muchos clubes el tema del tercer tiempo en este tipo de divisional digamos en lo que es cebollitas y fútbol femenino que bueno, que aporta que vuelva la familia a las canchas que es lo que necesitamos digamos, cambiar esa situación Ah, porque con los hinchadas con la gente que va a la cancha se mantiene todo esto, ¿no? Es así Sin dudas Es así Lamentablemente no hay otra forma de aportes está cada vez más difícil todos lo sabemos entonces este tipo de cosas por lo menos ha generado un aire nuevo una corriente nueva Y sobre todo que se convocan a aquellos clubes que estaban retaseando que no querían inclusive ¿hoy han cambiado su parecer? Sí, en realidad esto yo lo digo y lo vengo diciendo el fútbol femenino está instalado en nuestra sociedad hace tiempo quienes no querían verlo digamos cerraban un poco los ojos Y hoy lo están viendo Y ahora lo están viendo Claro ¿Cuántas chicas tenemos en el seleccionado argentino de fútbol femenino? Hay dos chicas de Córdoba que están hoy en el seleccionado de fútbol argentino que en realidad la selección argentina lo que hace es salir a ver chicas al interior en un marco digamos todavía no hay fíjate que la primera liga que está compitiendo en estas condiciones es la nuestra en todo el interior del país ya desde Buenos Aires nos han comentado el tema lo ven digamos con cierto nivel de admiración y con cierta envidia como pasa habitualmente en estas cosas y de hecho estamos trabajando ahora para armar los seleccionados de Córdoba Ah, qué bueno Porque va a haber competencias en las que vamos a participar oficialmente con esos seleccionados ya en octubre están los Juegos Binacionales donde se va con un seleccionado con chicas de menores de 17 años de 18 años para abajo y lo vamos a generar del grupo de chicas que hoy está compitiendo Esta semana se terminó de resolver el tema de los carnets o sea todas las chicas ya están federadas ya juegan digamos con un carnet y obviamente con la revisación y con todo este tema de cubrimiento de la parte sanitaria que es importante y bueno y la idea es trabajar en generar para la selección competencia en relación a por ejemplo la selección de fútbol femenino de Buenos Aires la manera de tener mayor competitividad también es tener un mejor entrenamiento a otro nivel es lo que pasa este mismo tipo de experiencia la liga lo ha hecho en sub-17 de hecho la semana pasada el sub-17 de masculino le ganó a la selección argentina con todo un tema que hubo también algunos en Buenos Aires que se sintieron un tanto molestos por el tema con chicos de institutos de talleres de Belgrano de Racing y bueno eso demuestra que cuando competimos y logramos tener un nivel de competencia adecuada se puede conseguir cosas más importantes Oscar es más difícil manejar a los hombres o a las mujeres no sé por qué esa risa Oscar tengo varios años de trabajar en junior en planteles de fútbol masculino y sin duda que es mucho más fácil manejar a los muchachos que a las chicas será porque están más acostumbrados qué sé yo de repente mira de todas maneras lo que estamos haciendo es este de ayornarnos al tema de hecho hace dos semanas atrás hicimos en el Estadio Córdoba las primeras jornadas de actualización sobre fútbol femenino invitamos a las chicas a la capitana y una jugadora más de cada club invitamos al cuerpo técnico de cada club y se dieron charlas para mejorar justamente este tipo de conocimiento y en el que sin duda tenemos que aprender todo mira ¿hay jugadoras de qué edad? y tenemos chicas desde la competencia oficialmente es de 14 años para arriba sé que hay chicas de hasta 40 años que están jugando que han venido jugando y que tienen el entrenamiento para eso y lo están haciendo bueno realmente es muy buena la iniciativa Oscar por ahí ustedes dicen que es difícil trabajar con las mujeres fáciles no somos tampoco pero bueno de repente eso significa que ustedes son muy inteligentes por ejemplo no creo que pase por ahí creo que sí está claro y como te dije el fútbol femenino está instalado en la sociedad en realidad hoy las escuelitas de fútbol ya tienen que darle cabida a las chicas pasa que los papás vienen con el varoncito que quiere jugar y la hermana también quiere jugar y yo digo lo que siempre digo porque cuando yo le pregunté a las mujeres el año pasado cuando esto estaba en una manera incipiente cuál es la razón por la que querían jugar ellas siempre contestan porque es divertido es un juego divertido y es la misma razón por la que jugamos los hombres porque el potrero no es otra cosa no es otra cosa sin duda así que hay que respetar eso y hay que seguir en esa dirección bueno Oscar muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno sigan trabajando con nosotros las mujeres porque sacaremos un poco de canas verdes pero dentro de todo fíjate como estamos colaborando gracias